¿Qué es el esfuerzo axil? Será de tracción cuando la carga que corre a lo largo del eje principal de la barra y coincidente con el baricentro de la sección es saliente a la pieza. Observemos, en esta pieza estas dos fuerzas tratan de estirarla. Ese efecto denominado de tracción tendrá convencionalmente el signo positivo. Observemos que si cortamos aquí y separamos la estructura en dos partes, una a la izquierda y otra a la derecha, en el entorno de esos cortes podemos ver que en la parte izquierda tenemos que la fuerza va a la derecha y sale de la sección, o sea tracciona. Y aquí va hacia la izquierda y también tracciona. Hay algo que es evidente. Si estas dos fuerzas están traccionando a toda esta barra, cada una de las partes debe estar traccionada. Observemos que si aquí hay una N saliente de la sección, con esta saliente estará equilibrada. Y lo mismo ocurrirá aquí. Por lo tanto, es importantísimo conocer cómo están actuando las cargas sobre las barras para que de esa manera podamos determinar los diagramas característicos que les corresponden y a su vez posteriormente dimensionar en función de los efectos que están produciendo esas cargas sobre la estructura. En el caso de que las fuerzas fueran entrantes a la pieza, como en este caso, tenemos compresión y convencionalmente se le asigna el signo negativo. Si hacemos, igual que ahí arriba, un corte, pero aquí, nos encontraremos que a un lado y al otro del corte, de todos modos, seguirían entrando las cargas hacia la sección, con lo cual, obviamente, hay compresión como bien corresponde. Otra forma de analizarlo es que si esta carga de esfuerzo axil va hacia la izquierda, en la cara derecha del corte tiene que ir hacia la izquierda, mientras que en la cara izquierda tiene que invertir su sentido. Y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Si aquí tenemos una fuerza entrante a la sección y estaría a la izquierda de un corte en este lugar, en cara derecha tiene el mismo sentido que la fuerza que viene de la izquierda, mientras que en la cara izquierda invierte su sentido. Obviamente para que esta mitad estuviera equilibrada la compresión y esta mitad equilibrada también en la compresión. Por lógica, el análisis viniendo de cara derecha es contrario. Observemos, una fuerza saliente de cara derecha se coloca igual en cara izquierda y en cara derecha también saliente en sentido contrario. Se observa como estos dos sentidos son iguales y estos dos también los son. En el caso de la compresión ocurriría otro tanto. En el caso del corte, la convención de signos sería esta. Si en la cara derecha el corte sube, lo consideraremos negativo. Y si en la cara derecha el corte baja, sería positivo. Observemos que en una pieza sometida a esfuerzos cortantes y que está en equilibrio, si yo cortara en este sector y mirase a mi izquierda, tenemos esta fuerza que se ve aquí. Trasladada hasta esta posición, en cara derecha, va para arriba. Convencionalmente a eso se lo conoce como corte negativo. Observen que en la cara izquierda tiene que tener sentido contrario. Para que estas dos estén de esa manera equilibrando el sistema. Porque si toda la pieza está en equilibrio estático, cada una de las partes de la misma debe estar en equilibrio estático. Análogamente ocurre en esta parte de aquí abajo. Si el corte viene de la izquierda y es hacia abajo, en la cara derecha lo colocamos también hacia abajo. Y observen que en la cara izquierda va hacia arriba, con lo cual entre estas dos hay un equilibrio. En este caso se trataría de un corte de tipo positivo. Hay que recordar que cada vez que uno analice la estructura en lugar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, las consideraciones son contrarias. Observemos que este corte que está a la derecha va hacia abajo, en cara izquierda se colocará igual, y en cara derecha con el sentido contrario, para que entre esta y esta haya un equilibrio estático, y entre esta y esta haya un equilibrio estático. Lo mismo nos va a ocurrir aquí. Observemos que si venimos del lado derecho, esta carga va hacia arriba, la colocamos en cara izquierda con el mismo sentido, pero en cara derecha en sentido contrario, de modo que esta zona quede equilibrada con fuerzas iguales y contrarias. Lo mismo ocurrirá del lado izquierdo. Por lo tanto, el corte también tiene su convención de signos en los diagramas de características. En cuanto a los signos del momento flector, si ocurre esta situación donde tenemos un par de momentos que están en equilibrio sometiendo a esta pieza a flexión, y comprimen la parte de arriba pero traccionan la parte de abajo, tendremos que se le asigna convencionalmente el signo positivo. Observemos que en la flexión hay simultáneamente dos efectos, tracción y compresión. Pero observemos que si la compresión está arriba y la tracción está abajo, le asignaremos el signo positivo. Y por el contrario, si se traccionan las fibras superiores y se comprimen las inferiores, se le asignará el signo negativo. Si cortamos en esta zona y miramos a nuestra izquierda, tenemos este momento, que es en sentido horario, y lo trasladamos a la cara derecha de igual manera. En cara izquierda tiene que estar en sentido contrario para que este y este estén equilibrados, y para que este y este estén equilibrados a izquierda y a derecha respectivamente. En el dibujo de abajo se puede hacer un análisis en un todo similar. Observemos que este momento, que está aquí, actuando del lado izquierdo, se trasladó aquí en la cara derecha, para que esta zona, con este momento, estén perfectamente equilibrados. En la cara izquierda, como se ve, está con sentido contrario. Observemos que entre este y este también se produciría un equilibrio estático. De modo que, cuando trabajamos con el momento flector, tenemos que recordar que, si comprime las fibras superiores y tracciona las inferiores, le asignamos signo positivo. Y si tracciona las fibras superiores y comprime las fibras inferiores, le asignamos el signo negativo. Pero siempre, en ambos casos, hay una combinación de tracción y de compresión. De ninguna manera, este es un momento de tracción y este es uno de compresión. Sino que, en las dos situaciones, aquí y aquí, hay tracción y compresión simultáneas. Porque esa es la característica del momento flector. La combinación de fibras traccionadas y comprimidas en la misma sección, que van a provocar la rotación de la misma. De esta manera, tendríamos asignados los signos que se le van a dar a los esfuerzos característicos en los diagramas correspondientes. Veamos ahora cómo se ubicarán cuando los tengamos que graficar en una estructura. Cuando tengamos una estructura y vayamos a dibujar los diagramas de características, tenemos que tener presente cuál es el lado izquierdo de la barra y cuál es el lado derecho para su análisis. En las barras horizontales es muy sencillo. Tenemos la izquierda, la derecha, arriba y abajo. En la parte de arriba, convencionalmente, se colocarán los esfuerzos que producen diagramas negativos. En la parte de abajo, convencionalmente, los que producen diagramas positivos. Cuando las barras están inclinadas, tampoco hay demasiada dificultad en identificar la izquierda y la derecha y cuál es la zona de arriba y la zona de abajo para asignarles los signos negativos y positivos a los diagramas. Aquí tenemos la izquierda, la derecha, arriba el signo negativo, abajo el signo positivo. La izquierda, la derecha, el negativo y el positivo. Pero el problema está en las barras verticales como la que se observa aquí debajo. Cuando nosotros tenemos una barra horizontal, la estamos observando de esta manera, directamente. En cambio, cuando tengamos una barra vertical, la tenemos que observar como si tuviéramos girada la cabeza a 90 grados y esta fuera la parte de abajo siempre y esta la de arriba siempre. Es decir, el lado derecho de la barra aquí sería siempre abajo y el lado izquierdo siempre arriba. De esa manera tenemos que abajo es la izquierda de la barra, arriba es la derecha. El signo menos estaría arriba de la barra, o sea, a la izquierda en nuestra pizarra, y el signo más a la derecha en nuestra pizarra, es decir, debajo. Aquí al costadito he dibujado una estructura compleja compuesta por varias barras y de qué manera deberíamos dibujar los diagramas de características. Observemos, en esta barra vertical esta es la izquierda y esta es la derecha, arriba y abajo. En esta barra inclinada, izquierda y derecha, arriba y abajo. En esta barra, que en realidad son dos, una está aquí y otra está aquí arriba, tenemos que esta es la izquierda y esta es la derecha, con lo cual arriba sería esta zona y abajo sería esta. En la horizontal es muy sencillo, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y en la inclinada volvemos a tener que esta es la izquierda y esta es la derecha. Con lo cual, acá es arriba, acá es abajo y aquí pasa lo mismo. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Hay algo que se puede desprender perfectamente de este diagrama y es que de ninguna manera se va siguiendo un sentido de giro para asignar los signos menos y más a las distintas zonas sometidas a las cargas que generan diagramas de esfuerzos característicos. Observen cómo, en esta barra y en esta barra, el menos estaría del lado de afuera de ese pórtico, pero aquí está del lado adentro, como bien corresponde, porque se trata de una barra vertical y la zona de arriba es esta. Y así lo podemos analizar en cualquier estructura por más compleja que fuera. De este modo tenemos que respetar esta situación donde identificamos cuál es la izquierda, cuál es la derecha y cuál sería el lugar que le corresponde a los signos negativos y a los signos positivos. Siempre el negativo arriba y siempre el positivo debajo.